Música Señores, Hollywood Action se vino al Gasparella Film Festival y nos encontramos con el director de programación, Andrés Castillo, bienvenido, ¿cómo estás Andrés? Muchísimas gracias, todo muy bien, muchísimas gracias por estar aquí Hoy es el opening night del festival del festival es del 24 al 29 hoy día abrimos con la película The Surface dirigida por Gil Cates Jr., protagonizada por Sean Astin y Chris Mulkey ¡Wow! Increíble, me imagino que este año va a ser siempre se espera que todos los años sea más exitoso que los años anteriores ¿y qué esperas tú este año para este festival? Sí, esta es la novena edición del festival de Gasparilla es la primera vez que trabajo yo con ellos el festival está muy bien dura, como dije anteriormente, de martes a domingo esperamos que venga el público hay películas de todas partes del mundo, latinoamericanas, europeas hay documentales, cortos, todo tipo de películas ¿tienes alguna película en especial, quizá que ya de repente viste la antesala, el preview y dices, bueno, esta es la que yo quiero ver? bueno, esta me encanta, la que vamos a ver ahora The Surface es una de mis películas favoritas porque las actuaciones de Sean Astin y Chris Mulkey son espectaculares Sean Astin es muy conocido por una película que se llama Rudy también una que se llama Los Goonies y Lord of the Rings Chris Mulkey, las últimas que hizo, que él está desde Whiplash que está nominada al Oscar ahora y también está, pues en muchas otras películas y pues estamos muy contentos de tenerlos a ellos aquí es una gran oportunidad así es, así es y bueno, Tampa y la ciudad de Tampa se viste del séptimo arte y nosotros estamos muy contentos también de comenzar hoy el Gasparela Film Pesuel muchísimas gracias por la entrevista ¡Suscríbete al canal!